Y bueno, ayer fueron ustedes a Home Depot por la intención de... Sí, ayer nosotras fuimos a Home Depot. Sabes que muchos de los comentarios que han puesto, mucha gente no sabe qué es Home Depot. Y decían, bueno, si ellas están comprando por allá es porque pueden, si van las celebridades, ¿no? Te quería decir, como que esto es una ferretería, básicamente. Y nosotros estábamos ayer principalmente, Sergio, comprando dos potecitos de pintura blanca, porque íbamos a pintar, estábamos pintando una pared, ¿sí? Y también mi mamá me dice, vamos a ver los precios de lavadora y secadora, porque ella necesita para su casa, ¿sí? Entonces, bueno, eso era lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, justo cuando estábamos en la compra pidiendo los dos potecitos chiquitos de pintura, llega una de las muchachas de Home Depot, toda emocionada, diciendo que Jaquiel O'Neill estaba en el establecimiento. Y ella viene con tanta emoción. Sergio, esta parte me da mucha pena decirlo, pero es que yo no sabía quién era Jaquiel O'Neill. O sea, yo sabía que era muy, o sea, yo sabía que ese nombre me sonaba. O sea, y pensé, o sea, no pensé. Entonces, de paso no sabía ni siquiera cómo escribirlo. Entonces, yo hablaré a Google y le pregunto, Jaquiel O'Neill, para que me pasara la imagen, y entonces ahí veo yo, ¡ay, sí, el vaquebolista! Y ahí es cuando le muestro a mi mamá, ¡mami, en la tienda está Jaquiel O'Neill, el vaquebolista! Y mi mamá me dice, ¡ah, ok, chévere! Vamos a ver las lavadoras y la secadora. Mi mamá iba enfocada en su lavador y su secadora. Y yo sí veo como todo el alboroto de todos los empleados, así como que estaban como todos en un pasillo y viendo, y yo todavía estaba pendiente y con mi teléfono en la mano, por si acaso me da la oportunidad de tomarnos una foto. Y nosotros, bueno, mientras tanto, mi mamá me manda que le pregunte a la muchacha, ¿cuánto cuesta esto y cuánto? Porque necesitábamos una de esas morochas, ¿no? De las que van una arriba de la otra, porque ese es el espacio que queda para poner eso. Entonces, estábamos preguntando en eso, y yo salgo del pasillo en ese momento, y tres pasillos más abajo veo que está Jaquiel O'Neill. Es impresionantemente alto. O sea, todas las neveras le llegaban aquí. Entonces, cuando le veo, yo, mami, mira, ahí está. Y yo lo saludo, le hago así desde tres pasillos, y él me hace así. Y ahí yo me pongo más nervioso y le digo, mami, mira, nos está llamando. Y empiezo a caminar hacia allá, y él me pregunta, that's your mama. Y yo, sí, esa es mi mamá. Entonces, ahí cuando llegamos me dice, ¿qué están comprando? Y yo lo que le digo, bueno, lavadora y secadora. Yo pago por ella. Es increíble. Cuando empezamos nosotros a gritar, sí. No, en la moción es inevitable. Por favor, imagínate tú que de pronto tú estás comprando, o vas a buscar, ni siquiera tenías la intención de comprarla como tal, sino que ibas a ver los precios. Exacto. Si nosotros íbamos a soñar un poquito, porque realmente no teníamos dinero ni nada para eso, y íbamos ya nosotras felices nada más, con el teléfono a tomarnos una foto con semejante celebridad, y él viene de lo más bonito a hacernos, y ya nos dice, ok, vengan pues, que ya él se quería ir. Eran las 11 y 56, porque él preguntó la hora, ¿qué hora es? Entonces me dice, me quedan cuatro minutos. Vamos a apurarnos. Y la muchacha de Jondipo llegue y se apura. Y entonces, ¿era esta la que querían? Nosotros, sí, sigue esa. La que sea. Sí, sí, esa era la que habíamos visto. Y bueno, entonces la muchacha rapidito nos hizo toda la compra, y mi mamá estaba histérica en la tienda. O sea, empezó a llamar por teléfono a mis tíos, a mí, a todo el mundo, dando vueltas, y cuando él está pagando, yo estoy así paradita al lado de él, y me dice, ¿dónde está tu mamá? Y yo le digo, ay, no sé, me manda por ahí. Entonces vuelvo a llamar a mi mamá. Yo literalmente tuve que echar un grito, mami, y mi mamá viene otra vez corriendo, y le da otra vez otro abrazo, y él le dice, te amo. En español. Entonces mi mamá le dice otra vez, ay, I love you. Y le dice, bendiciones, bendiciones, lo que sabía decir mi mamá. Mi mamá apenas está aprendiendo a hablar inglés, pero la emoción fue de verdad muy, muy bonita. Y después los trabajadores de Juan Tipo, uno más allá dice, él hace eso siempre. O sea, ellos no es la primera vez que viene para acá, y va y, ¿sabes? Y le dan un regalo a él. Le hace un regalo a la gente. Sí, de hecho, es un hombre que se ha destacado también. Me imagino que después de eso comenzaste a investigar. No, ahora estoy tú para el número uno. O sea, ya. Claro, claro. Ya no, ya. Sí, lo bonito es que efectivamente es un hombre que trabaja mucho en eso, en la filantropía, ayudando a otras personas, ayudando a otros también. Y bueno, y gracias a la fama que ha tenido y a todo el dinero que, pues, Salo ha obtenido, gracias a sus premios, ha sido campeón de la NBA en varias ocasiones. O sea, efectivamente es un hombre espectacular, ¿no? Sí, ahora, digamos que todo esto, no sé, ¿te dejas algún tipo de aprendizaje, te pregunto, Noriana? Mira, ¿sabes algo de lo más bonito que ha pasado en estas 24 horas? Porque ayer fue que nos hicimos viral, ¿no? Y eso fue el martes, si no me equivoco, ya no me acuerdo. Sí, el martes. Eso fue el martes en la mañana, ¿verdad? Este, de hecho yo lo puse en mis historias y de una vez toda la gente que nos conoce, y especialmente que conoce a mi mamá, todo lo que nos decían era precisamente, o sea, es que las cosas buenas le pasan a gente buena, ¿ok? Y esas son bendiciones que Dios les está retribuyendo de tantas bendiciones que han hecho. Y sí, la gente que conoce a mi mami, este, saben lo buena persona y lo mucho que yo he ayudado a muchas personas desinteresadamente a lo largo de toda su vida. Y eso ha sido, ¿quién dice? Lo más bonito, o sea, de ver la parte bonita de la gente que realmente se alegra de la dicha de otras personas, ¿sí? Eso es porque, o sea, yo digo, son cosas de Dios, o sea, nosotros, como te digo, no estábamos allí buscándolo, ni siquiera sabíamos realmente qué era, ni qué hacía eso como para estar pidiéndole nada, pero son bendiciones que llegan y sí, definitivamente el que obra bien le va muy bien. Así es, así es, qué bonito, qué bonito. De verdad que una experiencia muy bonita y que, como bien dices tú, pues se hizo viral de inmediato, es que nos contentó muchísimo. Yo cuando lo vi también me contentó, dije, no, vale, estoy que publicarlo. La emoción de ustedes fue contagiante. Yo me emocioné con ustedes. Yo decía, no, vale, qué cosa tan espectacular, qué historia tan bonita, qué historia tan inspiradora. Y bueno, sí, de suerte o como dices tú, pues sencillamente un regalo de Dios. Uno lo sabe. Es una bendición muy, muy grande. Sí, gracias. Es una bendición. Muchísimas gracias a ti por tenernos en espacio. Aquí estoy viendo a mi mami que está escribiendo, ya no está Bavia aquí, porque ella trabaja, igual, o sea, trabaja desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días en una empaquetadora. Llega a la 1 de la mañana a la casa, a dormir, no sé, aquí son las 5 de la mañana apenas. Entonces, pero de verdad que mi admiración todo es para mi mamá. Esa bendición. Ahí está, sí, Norky Rivero, aquí está. Norky, bueno, muchas bendiciones, Norky, de verdad. Yo no sé si ella sabe cómo conectarse aquí. Me da cosita también porque sé que está cansada, ¿no? Debe estar muy cansada. No quiero importunarla, pero de verdad que, Noriana, gracias a ti, de verdad, además por haberme escrito y decirme, oye, pues sí, gracias por esa oportunidad, que sigan las bendiciones. Y bueno, nada, mucho éxito en tu carrera. Sé que estás manejando, porque estuve viendo aquí en tus redes sociales, un poco acerca de también motivar a otros, ¿no? Cosa que me parece muy bonito, ¿no? En ese trabajo que vienes haciendo también. Sí, desde hace 3 años, pues, he venido trabajando con un grupo de mujeres, que es todas latinas, y básicamente el punto es eso de lo que nosotros podemos atraer simplemente obrando bien, ¿no? Es básicamente motivación y la manera correcta de pensar siempre te va a atraer cosas buenas. Entonces, hemos estado trabajando con personas que quieran hacer ingresos detrás de las redes sociales, lo hemos estado ayudando con eso desde que llegué aquí a Estados Unidos, que ya son, pues, 12 años desde que llegué aquí. Tu mami es Norky Rivero, ¿verdad? Sí, ajá. Las estoy conectando a ver si por casualidad está presentable para hablar, y si quiere hacerlo y si lo sabe hacer. Si no, no hay problema, Norky, no tienes por qué hacerlo. Ya yo le pedí así ahorita allí, a ver si ella acepta salir un ratico por estos lados. Si no, bueno, no importa. Si estás por allí, solamente tienes que darle a aceptar. Exactamente. Sí, y cuando aparezca, si quieres, hasta le puedes poner un filtrico para que... Para que no se te vea tan claro, claro. Sí, porque... Imagínate, es muy, muy temprano, o sea, son las, repito, las... Las 5 y 27, ajá, de la mañana. Demasiado, demasiado para ustedes ya. Más bien agradecido, Noriana, por esta oportunidad. Ahí estoy tratando otra vez de contactarla, que no sé si Norky sale o no, pero igualmente, bueno, porque de pronto escucharlo de su voz sería un poco diferente. Sí, realmente, gracias. Mira, que tienen algunas mujeres, por cierto, un poco... No, no, no supo hacerlo, porque me dicen que eso no se echó, pero no importa. Gracias, Norky. La cuenta de Instagram de Noriana, para este trabajo que estoy haciendo para las mujeres, es Noris Co, no, N-O-R-I-S-K-O-W. ¿Ese es de apellido? Mi apellido de Casada. Ah, muy bien, muy bien. Ah, sí, vi por allí. Estás casada, creo que estás casada con un estadounidense. Sí, de hecho, nosotros nos conocimos en un crucero, en Curazao. Ni él hablaba español, ni yo hablaba inglés. Y nosotros, antes de habernos conocido, nos casamos. De hecho, él, cuando se dio cuenta que Curazao quedaba tan cerca de Venezuela, él me fue a buscar a Venezuela, a Barquisimeto, y me dijo, bueno, no quiero esperar, vamos a casarnos, y en tres meses nos casamos allá. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita historia. Bueno, besos gigantes, Noriana. Mira, tu mamá me dice que está en pijama. No, tranquila, Norky, no te rollo. Bueno, qué bonito. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, gracias a ti, Sergio. De verdad que te admiro mucho desde siempre. Muchas gracias. Gracias por eso, de verdad. Gracias. Besito. Bye.